Hola Gunners, ya culmina la fecha, la cual podemos rotular como la pesadilla número 12 en relación al término de la doceava fecha, donde nuevamente el equipo de Mikel Arteta da una lamentable, una paupérrima presentación, cada vez nos decepciona más y lo único que tiene continuidad es que seguimos con las mismas incógnitas y las mismas preguntas. Mi nombre es Juan Pablo del Sate, de Arsenal Fan Latinoamérica, para Arsenal Interactivo, empezamos. Bueno Gunners, creo que cada vez es más complicado analizar lo que está sucediendo, cada vez es más complejo, más difícil encontrar una explicación, encontrar una respuesta para tan bajo rendimiento, para tan paupérrimas presentaciones, para más de lo mismo. Creo que el tiempo se va agotando definitivamente y la etapa, lo que necesitamos era perder con un equipo que le dispara al arco y que solamente en Premier League esta temporada había ganado una vez. Y sucedió hoy. Sucedió hoy y... Y creo que también tuvimos suerte, porque aparte de que Aguamellán fue el artífice del autogol, en el primer tiempo tuvieron una muy clara para irse en ventaja, una desconcentración total de Gabriel y Holding, que fue a un costado a presionar y Gabriel no tuvo tanto la culpa, sino fue una descoordinación fatal entre Belarín y Gabriel. Gabriel achicando y Belarín agrandando, dejar un espacio enorme a Wood, que si no cabecea o no golpea con el hombro, creo que iríamos perdiendo desde más temprano. Pero es más de lo mismo, es como dice el refrán, si ya saben cómo soy o cómo me porto, ¿para qué me invitan? Si ya sabemos cómo es, o si Miquel Arteta ya sabe cómo es Chuck, cómo es William, ¿para qué lo pones? Volví a ver centros hoy. Y volví a ver un equipo sin ideas. Más de lo mismo. ¿Cuál va a ser la excusa de esta vez? Esta vez tampoco va de autocrítica. Vamos a decir que porque nos expulsaron un jugador, por eso perdimos el partido. Porque en el segundo tiempo estamos atacando, era más con ganas que con idea de juego. Íbamos siempre a los costados y al pelotazo, a ver quién llegaba para empujarla. Este Arsenal no tiene ni una pared, no tiene ni una diagonal, no tiene una proyección real de los laterales. No hay un tándem entre William y Belarín, o entre Guamellán y Tierney, o entre Zaka y Tierney. No hay un tándem, no hay nada. Nunca veo un jugador pasar por detrás del otro para meter una diagonal o un paso en profundidad. Eso no se ve en este Arsenal. Eso se veía hasta en el Arsenal de Emery. Y por menos echaron a Emery, por menos. Por mucho menos. Lo que pasa es que Miquel Arteta tiene una espalda muy grande. Y yo diría que ni por lo que ganó en FA Cup, sino por ese cuentecito que nos han metido, que es de la escuela de Pep Guardiola. Por ese mero cuentecito. Y porque es un proyecto a largo plazo. Pero creo que en los proyectos, así se empieza muy mal un proyecto, se ve en algo de cosas, se ve algo de luz. Así se pierde y no se consigan resultados de manera inmediata. Pero quisiera que ustedes, suscriptores o miembros, me dieran en los comentarios acá abajo que le ven a este proyecto por lo menos una cosa positiva. Por lo menos una. Por lo menos en qué hemos avanzado. Por lo menos. Seguimos alineando a Chaka, como le dije ahora. Para que cometa esas estupideces. Para que aparte de su pésimo rendimiento, como jugador en cancha, haga esas estupideces. Y no es la primera ni la segunda vez que lo hace. Y supuestamente es un jugador muy profesional. Es casi que el segundo o casi el capitán del equipo. Sino que por ese hecho bochornoso que sucedió, creo que contra el Crystal Palace. Que se quitó la camiseta, por eso perdió la capitanía. Pero creo que en el vestuario es el capitán. Que el capitán haga una ridiculez de esta. Eso no es de profesional. Eso no lo hace un jugador profesional. Eso se hace en el barrio. Cuando uno se le sube la sangre a la cabeza. Cuando la sangre está caliente. Que uno cabecea, borca, pega. Eso se deja de lo amateur. Los que juegan por las cervezas el domingo. Pero no un jugador que juega en el Arsenal inglés. Que nosotros mismos, o por lo menos yo. Que llevo muchos años siguiendo al club. Puedo decir que hasta nosotros mismos podemos dimensionar. Lo grande que es el Arsenal. El club enorme que es el Arsenal. Y que muchos jugadores se morirían por jugar allí. Para que un tipo de estos se haga una payasada de esas. Y es un equipo mal parado. Y aparte nuestro director técnico lea tan mal un partido. Sacando un delantero. Y metiendo. ¿Metiendo qué? Otro volante. Demostrándole miedo a un rival que está peleando el descenso. Que solamente había ganado una vez. Y que solamente tenía cinco goles. Cinco goles. En once fechas. Eso es ser muy pusilánime. Eso es ser muy temeroso. Eso es darle una clara muestra al rival que tenemos miedo. Que con diez no somos capaces de jugar. De atacar. De ofender. Y desde ahí. Fue una clara muestra. De que el equipo rival se montó. Un equipo que no tiene nada. Un equipo que el Manchester City no le metió diez de milagro. Y se comió igual una goleada. Yo creo que ese proyecto de Mikel Arteta. Juzguen ustedes para dónde va. Si ya creen en él. Pero yo creo que esas credenciales por FA Cup. Que fueron duelos muy directos. Donde siempre nos defendimos y contraatacamos. Creo que por eso. Y la espalda que tiene por la famosa. Reputación de Guardiola. Es que lo tiene ahí. Porque vuelvo y insisto. Con Emery. Con Emery no fue. Con Emery. Fue. La mitad de lo que está pasando ahora. Porque. ¿Qué pasa con Emery? Emery fue espantoso. La segunda. La temporada. La media temporada que estuvo fue espantosa. Y tenía un. Un vestuario. Un vestuario en llamas. Y sin embargo ese vestuario en llamas. Generaba más juego y hacía más goles que este equipo. Este equipo lleno de armonía. Y lleno de confianza en el técnico que tenemos actualmente. Y ya en mitad de esta semana viene el Soto. Que va cuarto en la liga. ¿Cómo más vamos a jugar? Más centros. ¿Dónde está el juego de asociación? Cuando tú tomas decisiones. Como la de Saliva. Como la de Gendouzi. Como la de Osil. Decisiones tan drásticas. Debes tener resultados atrás muy importantes. Porque yo creo que Osil ahora. Gendouzi. Saliva. Que hasta Saliva lo dice en redes. Se lo dice. Se lo dice a Viva Vos. Delante de todos. Se lo dice a Gendouzi. Acá me tienen bloqueado. Cuando tus resultados no te acompañan. Este tipo de personas. Este tipo de jugadores. Con los cuales fuiste radical. Se van a terminar riendo. Y siendo oportunistas. Llegamos 18 veces hoy. Y 6 remates al arco. Y es porque el equipo contrario. Es muy malo. Es muy malo. Es pésimo. Solamente tiene un buen portero. Que es Pope. Por eso llegamos. Porque siempre hicimos lo mismo. Por los costados. El resto. Un equipo top. Te muere de la risa con esto. Creo que hoy somos una burla. Somos una vergüenza. Somos un papelón. Somos un equipo hecho meme. Eso somos a hoy. Eso somos a hoy. Y no veo cambios. Veo más de lo mismo. Fecha tras fecha. Fecha tras fecha. Veo más de lo mismo. Más de lo mismo. Me gustaría que un proceso. Insisto. Así empiece mal. Se vean lucecitas. Se vean destellos. Que hagan tener credibilidad. En el proceso. Y yo creo que la culpa. No es de Kroenke. Esta vez. El chivo espateador. No es Kroenke. Porque ese señor. Bien o mal. Trae lo que le piden. Y ha abierto la chequera. Últimamente. A lo que quiere arteta. Para no tener nada. Idea de huevo. Para tener abogadores aburridos. Vuelvo e insisto. Ni con la peor era de Emery. Se vio esto. Solo queda esperar. Apoyar desde afuera. Seguir alentando. Seguir participando. Esta es una comunidad muy sana. Cuando se. Cuando toca reír. Se ríe. Pero cuando hay que criticar. Y ser objetivos. Porque vuelvo y insisto. Esto no es una opinión. Para mí es un análisis. No tengo miedo a ver con toda. No tengo ningún miedo a ver con toda. Vamos 15. Porque hay. Cinco equipos más malos que nosotros. O que les fue más mal al principio. Porque yo puedo decir. Que estamos entre los dos o tres equipos más malos. En rendimiento en las últimas cinco fechas. Porque lastimos. Gracias a Dios. Existe el chefe. Si no estaríamos. Seríamos el más malo en las últimas cinco fechas. Cuatro partidos seguidos. Perdidos de local. Desde el año 74. Desde el año 74. El Barley no ganaba de visita al Emirates. O donde jugábamos de local anteriormente. Seguimos rompiendo récords. El arsenal de los récords. Pero en los papelones. Esperar a ver. Cómo va a suceder. Y qué decisiones se van a tomar. Porque. Vuelvo e insisto. La culpa sí es de muchos jugadores. Pero el responsable es que muchas veces. Muchas veces. Puede ser culpa de los jugadores. Pero el que toma las decisiones. De quién los pone en la alineación del titular. Es el técnico. Ahí está el bálsamo de la Europa League. Jugamos contra tres medio pelos en Europa. Y que tenemos la estadística más mentirosa de todas. Que en Europa fuimos el único equipo que ganó. Los seis partidos. Jugando con equipos casi que amateos. Ahorita va a empezar la Europa League. Y lo más seguro es que. Que la próxima ronda también nos toque un equipo muy regular. Muy malo. También la vamos a avanzar. Si es que no nos toca con Benfica. O con el Lille. Porque es triste ver un Arsenal pasando la línea de la pelota. A defender con el Barley. Es muy triste. Nunca lo había visto. Este Arsenal no presiona. Y aparte de eso. Tiene la. Ridiculez. Y hace el papelón de salir jugando desde atrás. Desde atrás se sale jugando cuando queremos avanzar. Pero salimos jugando bien. No con jugadores encartados con la pelota. Como Gabriel y como Leno. Como Holding. Porque nadie más se mueve. Nadie más pide un balón. El único que se acerca a pedir una pelota es el Neni. Imagínense como terminamos. Siendo que el Neni me gusta mucho. Terminamos dependiendo de un jugador como el Neni. Cuando ese jugador casi que no hacía parte del equipo. Casi que se iba a volver a ir. Somos un desastre. Somos un fiasco de equipo. Jugamos. Jugamos como lo peor. O lo segundo peor en ese momento de Premier League. Esperar que esto cambie. Esperar que el miércoles por lo menos no haya un papelón. Y que de verdad. De verdad se tomen medidas. Ya ustedes dirán cuál opinará. Comentarán acabado. O cuál será la mejor. Si hacer una limpia de jugadores. Y cambiar el director técnico. Si traer nuevos fichajes. Ustedes opinarán. Me voy a tomar el tiempo de leerlos todos y responderles. Nos vemos en mitad de esta semana. Para brindar otro análisis. Espero que no sea más amargura. Espero que tengamos por lo menos. En resultado. Por lo menos. Algo de alegría. Mi nombre es Juan Pablo Alzate. De parte de Arsenal Fan Latinoamérica. Para Arsenal Interactivo. Este es mi análisis. Es un placer. Mantener la fe de ganars. Ser ganar no es fácil. Y ser hincha de Arsenal. Sí que menos. Pero acá nos mantenemos siempre. Un abrazo ganars.